Alicia Barsena apuesta por un modelo ambiental que supere el extractivismo y el consumo excesivo. El extractivismo es visto como un reto clave para el desarrollo sostenible en México. Barsena prioriza la restauración de ríos contaminados como Elerma, Tula y Atoyac. Propone acciones para prevenir desastres naturales vinculados al cambio climático. Exige mayor control ambiental en megaproyectos y busca aumentar la energía renovable al 45% para 2030. Infórmate sobre todo esto en los diversos medios de la red ANCOP.